Al 69%, si es que Keiko Fujimori ya está en 14.5 y el que le sigue López Aliaga en 11.9, ¿qué posibilidades hay de que se confirme que la segunda vuelta es entre Keiko Fujimori y Castillo? No, ya son, mira, dos puntos y medio prácticamente, gracias por la pantalla. Y ahí es muy, además asumo, Alfeo tiene bastante experiencia, que si, o sea, no solamente es la distancia, la distancia se esté manteniendo, sino la estabilización de los votos que dan entre los meses que van a estar. Así es, lo que debe estar observando es que por más que ya entran votos, la distancia se estabiliza, ¿no? Entonces, sí, para que la gente entienda es que siguen llegando más mesas y ya no va cambiando mucho, o sea, se va ya volviendo ya lo que es, ya no va cambiando mucho. Así es, se mueve, pues, este, no sé, punto uno, punto dos, pero ya no hay un cambio ahí. Entonces, cuando tú ves que la distancia está definida. Casi que te da, este, ya tu posición final de ganar sobre otro, ¿no? Sí, mira, la distancia que ha habido, o sea, el promedio de distancia es punto cuatro, punto cinco. Los casos extremos raros han sido de dos puntos. Entonces, yo sí creo que esto va a variar, porque va a variar, pero no significa... Claro, varía un poquito para arriba, para abajo, de repente de Soto lo pasa de nuevo, ¿no? O Lescano sube un poquito, pero ya no cambia el resultado final que nos interesa esta noche, que es quiénes son los dos que pasan la segunda vuelta. Aquí quedar tercero es como el uno de flores, no sirve. Necesitas quedar segundo, por lo menos. Y la diferencia entre los dos no es mucha, tampoco, porque cuatro puntos no hace gran diferencia. Estamos hablando ya de votos válidos, además no de votos emitidos. Así que está muy interesante el resultado, pero hay una variación importante, ¿no? Respecto de Soto con el voto Bocadurna. O sea, parece ser que la gente ha escondido un poco su voto por Keiko y por Pedro Castillo y más bien ha dicho que ha votado por Hernando de Soto, con más entusiasmo. Sí.